En labores de inteligencia y policía judicial, la seccional de investigación criminal del departamento de policía del Magdalena Medio logró la captura de un delincuente conocido con el alias de Ricarena en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. Este sujeto de 35 años de edad era requerido mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Nuestras unidades de la seccional de investigación criminal del departamento de policía Magdalena Medio y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un actor criminal que venía realizando actividades de hurto en establecimientos abiertos al público y hurto a personas. Este actor criminal, conocido con el alias de Ricarena, de 35 años de edad, fue capturado por el delito de hurto calificado y hurto agravado. Esta captura se hace efectiva en jurisdicción del corregimiento del Llanito, del Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde este delincuente, después de cometer los hechos, se escondía en este corregimiento a través de la fachada de vendedor informal. De acuerdo con el proceso judicial, alias Ricarena, el pasado 13 de enero de 2024, llegó a un establecimiento de comidas rápidas en el barrio Las Granjas, intimidó con arma de fuego a cinco personas y les hurtó sus pertenencias, entre ellas tres celulares y la suma de dos millones de pesos. Y los últimos dos hechos que tenemos referenciados fue uno el pasado 13 de enero, donde ingresa a un establecimiento abierto al público en el barrio Las Granjas, intimida a las personas que se encontraban dentro del establecimiento, hurta sus celulares y sus pertenencias. Y el pasado 31 de enero, en vía pública, hurta a una persona una cadena de oro, aburrido en aproximadamente ocho millones de pesos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito imputado. Es de resaltar que este actor criminal tenía más de siete anotaciones por el delito de hurto. Seguimos en las investigaciones de todos los hechos que se presentan en nuestra jurisdicción, especialmente relacionados con el hurto a personas. Y a este sujeto, después de colocarlo a disposición de autoridad competente, le dieron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Dios y patria, y en Barranca Bermeja, la seguridad nos une. Según el comandante de la Policía Magdalena Medio, estas labores para identificar y capturar a delincuentes se intensificarán a través de los planes de control territorial desplegados en la zona.